Oveflor revoluciona la industria textil al ofrecer un proceso de teñido automático altamente eficiente y sostenible. Esta innovadora máquina utiliza un sistema de flujo continuo que minimiza el consumo de agua y productos químicos, mientras garantiza una distribución uniforme del color en las telas. Equipada con tecnología avanzada, monitorea constantemente la temperatura, presión y tiempo, ajustando automáticamente los parámetros para obtener resultados óptimos. Además, Oveflor incorpora dosificación automática, gestionando con precisión los productos químicos y reduciendo el desperdicio. Este enfoque ecoamigable no solo mejora la calidad del teñido, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental, posicionando a Oveflor como un líder en la transformación positiva de la producción textil. Una máquina de teñir textil automática, como el sistema Oveflor, opera mediante un proceso eficiente y controlado para aplicar color a telas de manera uniforme. Este equipo utiliza un sistema de flujo continuo que minimiza el consumo de agua y productos químicos, haciendo que el proceso sea más sostenible. El procedimiento comienza con la carga de las telas en compartimentos específicos, donde se sumergen en un baño de tinte. El control preciso de la temperatura, presión y tiempo garantiza una distribución homogénea del colorante en las fibras textiles. El sistema Oveflor incorpora sensores y tecnología avanzada para monitorear constantemente el proceso, ajustando automáticamente los parámetros según sea necesario. Además, este tipo de máquina suele tener capacidades de dosificación automáticas, lo que permite una gestión precisa de los productos químicos, reduciendo el desperdicio y optimizando la calidad del teñido. Al final del ciclo, el enjuague y secado completan el proceso, resultando en telas teñidas de alta calidad de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente.